Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por estar ahí y por permitirme estos encuentros donde les comento cada semana una historia de vida, historias que les puede pasar a ustedes, a mí, a todos. La historia de hoy tiene que ver con el amor también y el amor dura, el amor persiste, el amor existe y tiene que ver con Ana y Jacobo, una pareja que llevaron juntos más de 50 años y Jacobo fumaba mucho, realmente mucho, hasta que en un momento lo tuvieron que ingresar al hospital porque su salud estaba muy muy mal, muy comprometida. Bueno, él estuvo internado unos cuantos días, grave, pero en cuanto empezó a mejorar un poquito Jacobo se escapó del hospital y quiso ir a comprar sus cigarrillos, que su esposa todas las semanas, todos los días que iba a verlo, se los negaba, obviamente. Jacobo va a comprar cigarrillos escapado y tropieza justo frente al kiosco de cigarrillos y una descompensación, un mal golpe, Jacobo fallece. Imagínense el dolor de Ana, la angustia de haber perdido a su compañero de toda la vida, haber perdido su mitad, haber perdido su motor de vida. Ella se sintió muy mal, muy angustiada y a la semana de esto se le produce una descompensación y Ana fallece, se deja ir. Ana no quiso vivir más y lo único que ella decía antes de morir es quiero volver a estar con mi marido, quiero volver a estar con mi viejo, quiero encontrarme con él. Entonces, uno ahí comprende cómo esos matrimonios tan unidos, tan juntos por tantos años, 50 años, una vida realmente, cuando hay un amor puro, un amor verdadero, esos matrimonios de antes, bueno, uno se va y el otro se encuentra vacío, se encuentra sin un motivo de vida, de lucha y se deja llevar y se deja partir. Bueno amigos, esto nos muestra que todavía se puede creer en el amor, todavía se puede confiar en el amor y que es uno de los sentimientos más hermosos. Esto es todo por hoy, nos volvemos a encontrar la próxima semana con otra historia de vida de las que pasan a todos. Este besito es para ustedes, los quiero. Gracias.